Causa el retraso en la salida. Y ya abren las compuertas y están en carrera Golden Playmate salió en el último lugar. Mientras tanto en los primeros 100 metros Popsis White a la delantera despega un cuerpo Sumei. Afuera presiona en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero se coloca adentro Speakfewers. Medio cuerpo más atrás cuarta queda Sober Living. Cuando van al poste de los 700 Popsis White solo cabeza al frente. Ataca a Sumei afuera y se emparegen en la lucha por la primera posición a dos cuerpos Speakfewers en el tercero a uno. En el cuarto lugar Sober Living. Cuando van a los 400 metros finales Speakfewers pasa a la delantera y despega cuerpo y medio. Para el segundo lugar se coloca más adentro a un Sober Living a dos cuerpos Sumei. Y al tercero cuarto queda Popsis White. Aquí en los 200 metros finales Speakfewers se despide en la delantera con ventaja decisiva en los 100 finales. No hay duda del triunfo. Sigue ampliando su ventaja. Está ganando Speakfewers por no menos de siete cuerpos. Para el segundo Sober Living el tercero es de Sumei. Cuarta quedó Ron Binky. Ron el resto atrás con Golden Playmate en el último lugar.